Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. 10 señales de que tu cuerpo tiene demasiado estrógeno. Puede sorprenderles saber que los hombres no son el monopolio de la testosterona. La testosterona pertenece a una clase de hormonas masculinas llamadas andrógenos. Pero las mujeres también tienen testosterona. Los ovarios producen testosterona y estrógeno. Los ovarios y las glándulas suprarrenales liberan cantidades relativamente pequeñas de testosterona en el torrente sanguíneo. Además de ser producido por los ovarios, el estrógeno también es producido por el tejido adiposo del cuerpo. Estas hormonas sexuales están involucradas en el crecimiento, mantenimiento y reparación de los tejidos reproductivos. Pero eso no es todo. También influyen en otros tejidos del cuerpo y masa ósea. El estrógeno es una clase completa de hormonas relacionadas que incluye estriol, estradiol y estrona. El estriol se produce a partir de la placenta. Se produce durante el embarazo. El estradiol es la principal hormona sexual de las mujeres en edad fértil. Está formado por el desarrollo de folículos ováricos. El estradiol es responsable de las características femeninas y el funcionamiento sexual. Además, el estradiol es importante para la salud de los huesos de la mujer. El estradiol contribuye a la mayoría de los problemas ginecológicos, incluidos la endometriosis y los fibromas e incluso los cánceres femeninos. Durante la pubertad, es normal que los niveles de estrógeno aumenten. De hecho, esta hormona impulsa cambios en el cuerpo de una niña. Causas del aumento de los niveles de estrógeno. Las causas del aumento de los niveles de estrógeno en el cuerpo pueden ser múltiples, hipertensión, estrés, enfermedad cardiovascular, consumo excesivo de alcohol o alimentos que contienen fitoestrógenos como la soja. 10 señales que influyen en el aumento del estrógeno. Un nivel de estrógeno elevado es el que excede el normal de 200 pg sobre ml de sangre. Si la mujer tiene altos niveles de estrógeno, se expone a un alto riesgo de cáncer de mama o cáncer de útero, o un fibroma. Debes estar atenta a estas 10 señales. Si notas algunas de ellas en ti, o en alguien conocido, lo mejor es acudir a un médico para que haga los exámenes y el tratamiento pertinente. 1. Cambios de humor. Te causa cambios de humor repentino, no los que se conocen como normales durante el periodo menstrual, sino cambios repentinos de ánimo, depresión y llanto sin razón aparente, y todos los días del mes. 2. Aparición de trombos. Los trombos aparecen por la coagulación de la sangre anormal. Esto provoca hinchazón, adormecimiento y cambio de la coloración de brazos y piernas. Dicho en otras palabras, son las famosas venas varices que causan tantos problemas. Y no solo eso, sino que impide que la sangre siga circulando, causando muerte del tejido, y cosas peores. 3. Fatiga. Es una fatiga constante, aunque hayas dormido las horas adecuadas, aún así te despertarás muy cansada. 4. Dolor de cabeza. Unos días antes del periodo menstrual, se suele tener algunos dolores de cabeza por el aumento hormonal, esto es normal. Pero si esos dolores de cabeza son constantes, sin otra enfermedad asociada, puede ser un aumento del nivel de estrógeno. 5. Síndrome premenstrual. Así como los dolores de cabeza, antes de la menstruación aparecen los cambios de humor, cólicos y fatiga. Con el nivel de estrógenos más aumentado de lo normal, este síndrome premenstrual es mucho más severo y hasta incapacitante. 6. Disminución del deseo de estar con la pareja. Contrario a lo que pareciera, el aumento anormal del estrógeno no aumenta el deseo de tener intimidad, lo disminuye a niveles preocupantes. 7. Busto fibroquístico. Te había aumentado anteriormente que uno de los síntomas o complicaciones del aumento del estrógeno es la aparición de fibromas. Estos fibromas se pueden sentir en el busto como formas de granos de lentejas, y son varios. No siempre son cancerosos, pero sí te causan molestia, dolor e hinchazón. 8. Ciclo menstrual irregular. Normalmente el aumento de estrógeno se da unos días antes del ciclo menstrual o en el embarazo. Al tener el estrógeno alto todo el tiempo, el ciclo menstrual se da cualquier día del mes y con duración diferente. 9. Hinchazón. El aumento de estrógenos causa retención de líquidos, por eso puedes notar tus piernas, las manos, el abdomen o la cara hinchada. 10. Aumento de peso. Este aumento de peso se puede dar aunque tengas una dieta adecuada, y puede ser secundario a la retención de líquidos, o a que te dé hambre constantemente por el descontrol hormonal. Recuerda que la salud es muy importante, y lo mejor es que tengas controles médicos mínimo una vez al año aunque te sientas sana. Comenta y comparte esta valiosa información con tus amigos y contactos. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.